Hemos recibido al Liceo El Huertón de Los Ángeles, Chile, quienes en un marco de intercambio que realizó la escuela con su institución van a estar visitando nuestro departamento y la escuela y haciendo un recorrido para conocer sobre todo la industria vitivinícola. Han llegado anoche, se están alojando en casas de familia de alumnos de la escuela y van a estar hasta el 23 de marzo. La idea más que nada también es conocer cómo trabajan las otras instituciones relacionadas con las áreas técnicas y bueno, también poder nosotros ir para allá y conocer sobre todo lo que es la industria de la manzana y los arándanos y demás que ellos producen en su colegio y para tratar de aprender un poco más e implementar quizás algunas cosas en nuestra escuela, esas metodologías, sobre todo en las escuelas técnicas como es la escuela de agricultura. Ellos pasan por un proceso de selección, primero que nada, académico, ¿cierto? Se les exige un cierto promedio de nota pero más que eso un poco ver el comportamiento, la disciplina que ellos han tenido dentro de todos los años que han pasado por el colegio y se les hace una entrevista psicológica para ver cuál es el interés que ellos real tienen por venir a hacer este tipo de intercambios porque es importante que los muchachos que vienen hasta acá tienen un interés real, ¿cierto? para aprender, para conocer otras costumbres, para conocer cómo trabajan o tienen el día a día que tienen sus padres acá. Entonces, es por ahí más o menos que se va seleccionando y se va sacando al alumno que realmente quiere estar acá. No traemos alumnos por solamente venir a pasar un momento agradable. ¿Qué expectativas tenéis? Sí, aprender harto, tener buenos conocimientos aquí del liceo aprender harto, aprender de sus costumbres y llevarme buenas experiencias de aquí, de este liceo y de la escuela. Porque así se puede aprender diferentes culturas de ellos y ellos pueden aprender de nosotros, nosotros de ellos y cómo trabajan ellos también. Vengo con la expectativa de llevarme buenos conocimientos de aprender, más que nada, el lado técnico de la producción de vino, de la producción avícola y nada, y eso entregárselo allá, el conocimiento al liceo al establecimiento, poder explicar y enseñar lo que yo aprendí acá Por el momento me llevo súper bien con la niña que me está hospedando Llegamos hace poquito entonces, llegamos súper tarde y nos repartieron a las casas y eso y hoy día venimos al establecimiento y recorrimos el laboratorio químico de biología y física Tiene la parte de las matemáticas Y ahora en este momento Y ahora en este momento Se refieren el tiempo